La leyenda cuenta que hace 500 años, las mujeres reales de la tribu india Rana Taru, dejando su tierra natal, Rajasthan, se establecieron al pie del Himalaya, donde todavía viven hoy en día. Los hombres de la tribu Rana Taru pasan la mayor parte del año trabajando lejos de casa. Los niños son criados por sus madres y parientes. Las mujeres huyeron de su reino junto con sus hijos, escapando de la guerra que sus esposos estaban librando contra los conquistadores musulmanes. Los únicos hombres que quedaron en la tribu fueron los sirvientes. Aunque compartían cama con ellos, las reinas no podían considerarlos iguales. Y en la tribu se establecieron relaciones matriarcales. Las mujeres siguen siendo las principales tanto en la familia como en los asuntos comunitarios. Las mujeres no se rebajan a la ayuda de los hombres al ocuparse de las tareas domésticas. Levantar por sí sola un recipiente de cobre lleno de ropa mojada puede resultar difícil. Por lo tanto, las mujeres del pueblo van juntas a lavar al río. A lo largo de los últimos siglos se han dedicado a la agricultura y la pesca. Han cultivado tierras baldías y talado árboles. Las Rana Taru soportan fácilmente el calor intenso y húmedo y tienen inmunidad innata contra la fiebre tropical. Desde la infancia se les enseña la limpieza. Además, los procedimientos de agua les ayudan a soportar mejor el calor. Las mujeres Rana Taru veneran las tradiciones de sus antepasados. Los hombres y mujeres Rana Taru viven separados. La mayor parte del año, los hombres están trabajando lejos de casa. En pueblos a los que a veces se tarda varios días en llegar a pie. Los hombres tienen más contacto con el mundo exterior, y eso se refleja en su forma de vestir. La tradicional envoltura de la cintura cada vez más es reemplazada por los jeans y la camiseta. La principal tarea del hombre es traer dinero a casa. Sin embargo, a pesar de eso, tiene menos autoridad en la familia que su esposa y está de acuerdo con ella en todo. Los hombres y las mujeres comen separados y rara vez se comunican entre sí. Para que un joven y una joven se conozcan, deben esperar la festividad primaveral de Oli. Al amanecer, cuando la densa niebla aún no se ha disipado, el pueblo se despierta con el estruendo de los tambores. En el día de luna llena del mes de Pagun, llega la festividad de renovación, primavera y amor. La alegre y animada festividad de Oli, en la que los jóvenes, que han regresado especialmente a su pueblo desde sus trabajos, tradicionalmente, coquetean, con las chicas. Es prácticamente la única oportunidad para Batazu de conocer a su futuro esposo.